Con las tapitas y botellas que nosotros llevamos de aquí de Claro, nosotros las juntamos, llegamos a una tonelada y la vendemos. Ese material se vuelve otra vez, bien lo hacen en hilo para hacer ropa o bien lo vuelven a hacer botellas. Tengo una ruta empresarial y una de las tantas empresas que recojo es Claro. Ya no dependemos de estar en las calles, sino de ir a las empresas a recoger y poder acopiar y vender por grandes cantidades. Tenemos un camión que hemos sacado porque antes para recoger a las empresas nosotros necesitábamos que pagar un flete. Entonces gracias a poder entrar a todas las empresas y especialmente a Claro hemos podido tener un crédito de un banco y de esa manera he sacado este camión. Estoy agradecido a Claro por este apoyo que nos está dando a nosotros. Gracias le doy a cada persona que se da el tiempo de poder botar sus tapitas y sus botellas en estos tachos porque tras esa labor que está haciendo está ayudándonos a nosotros a poder tener una mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.